una erección, algo así, ¿no? Se tiene un elemento simbólico aquí, en esta parte. La vamos a recorrer un poquito para observar el detalle. Nos va a servir de referencia mucho lo que hemos tenido oportunidad de ver en las sesiones anteriores correspondientes a la cultura zapoteca. Si recuerdan estas construcciones de las primeras etapas que se llaman los danzantes, que tienen justamente en la parte sexual símbolos y vírgulas y demás. Eso más que ser una enfermedad sexual o cualquier cosa que... Bueno, hay interpretaciones desde que era de que les cortaban sus miembros o de que tenían enfermedades. No, son símbolos, ¿no? Hay que atribuir esas características. Aquí se ve también esta característica. Se está y se incide, se representa. Pero ven el personaje. Si tiene perfil con características o almecas, de atrás está este rostro. Entonces, vemos un tonal y un náhuatl. Y vemos esa cruz con el símbolo de la eclíptica. Es una pieza interesante que, bueno, tiene otra lectura, ¿no? Que sabrá que ver y hacer también más investigación. ¿Qué lengua hablaban los olmecas? No se sabe, pero realmente es un antecedente del náhuatl, también con influencia a Soque, por lo que las últimas investigaciones dictan. ¿Cuál es la escritura aquí? No se ha identificado. Hay símbolos, pero estos son uno de tantos misterios que, con el paso del tiempo de las investigaciones, podemos salir de dudas, ¿no? Y adentrarnos a este conocimiento de nuestras culturas originarias, ¿no? Aquí vemos a estos sacerdotes, no son danzantes, ¿no? No se ve que estén realizando estas prácticas, ¿no? Más bien, si se ve que están en una actitud de presentar estos elementos. Y uno, ¿no? Que está hacia el otro lado, también interesante. Por cierto, en la parte superior de este cerro ancho, en que hay un cerro delgado y ese cerro ancho, en la parte superior es posible llegar por medio de... o sea, escaladas, por medio de... cuerdas y, bueno, todas esas técnicas de alpinismo. En la parte superior hay también grabados y también aparecer ahí pequeñas cabezas olmecas en la parte superior de este cerro gordo, ¿no? Vamos a hacer a continuación un recorrido, también para que aprecien este entorno relativo a Chalcat 5. Aquí esta montaña, pues es muy, muy especial. De hecho, aquí también podemos apreciar, ¿no? La relación que hay. La montaña tiene una... una V, tiene... pues está fragmentada y por aquí es donde fluía el agua y donde escalaba... es donde escurría, perdón, hacia la parte baja, ¿no? Y vamos a hacer este recorrido. Esperamos que también les guste, que sea también una invitación para quien pueda... visitar este sitio. Es un sitio hermoso, en contacto con la naturaleza. Cerca de ahí hay un pequeño recinto que se llama Cochcomates. Ahí puedes nadar, ahí te rentan tu alberquita, bueno, te rentan tu espacio para que acampes, hay cabañita. Es un sitio muy cómodo, muy agradable. Y está a una hora aproximadamente, 45 minutos de Huautla, Morelos. Esta es una característica de balnearios. Está rumbo a Itzocan, Izúcar de Matamoros, Itzocan también, que es un sitio impresionante. Así que vamos a iniciar con este recorrido en imágenes. Este es el denominado Cerro Delgado. Vamos a cerrar nuestro video. A continuación, vemos otra vista del mismo. Ahí está una pequeña carpita de este espacio, los Cochcomates. Ahí está otra vista de esta montaña. Impresionante, son unos peñascos que sobresalen en todo este valle. Y por eso también los eligieron, ¿no? Aquí podemos ver. Vaya que hace falta mucho que investigar. Es una zona llena de vegetación, a pesar de que son tierras ejidales, pero prácticamente desierto, ¿no? Aquí vemos el espacio donde se puede acampar. Y las vistas son muy impresionantes. Aquí vemos sus nabos de durazno. Mango, me parece. Sí, es mango. Este es el entorno, ¿no? Actual, contemporáneo que se encuentra en estas tierras. Con historia antigua, con historia que va más allá de lo que la historia nos puede delatar, ¿no? Los colores de estas bugambilias. Ahí apreciamos las palmas. Y bien, este es un espacio que nos permite tener un contacto estrecho con la naturaleza. Hace falta mucha investigación, pero sí es destacado que estos dos peñascos sirven como elementos de referencia arqueoastronómica. La arqueoastronomía se orientaba, era una herramienta fundamental. ¿Por qué eligieron construir Chalcatzingo en esta zona? Bueno, los peñascos jugaron un papel importante. Perdón, por otro lado, estas imágenes hace falta mucho estudio acerca de estos fenómenos arqueoastronómicos. Sin embargo, gracias a esta arqueoastronomía de horizonte, es decir, en el sitio donde se posa la ciudad, donde se construyen estos taludes, es posible comenzar la datación de solsticios, equinoccios, padocenitales y demás que permitieron. Justamente este es el cerro gordo o el cerro ancho. Acá en esta zona, en la parte superior, también hay grabados y también hay pequeñas cabezas o nexas, lo cual es algo muy interesante. Es una zona tan lejana, aquí por el mismo peñasco fueron extraídos y ahí mismo elaborados. Otra vista que es imponente, una de las zonas con mayor belleza por el entorno y que puedes seguir el sendero y llegar hasta lo alto de las montañas, bueno, hasta la parte media porque ya la tendría ese equipo de escalada, pero puedes llegar a contemplar estas vistas que son realmente impresionantes. Por algo escogieron estos estos sitios en sitios sagrados. Este es el entorno de Chalcat 5, un espacio lleno de magia, un espacio lleno de canto. cautivó a los antiguos para ubicarse en esta zona tan especial y para concluir con este con este recorrido vamos a hacer una una síntesis por este espacio, ¿no? ya vimos, nos hicieron muestra los investigadores, los arqueólogos, los legislatarios por este espacio, ¿no? para hacer esta es la entrada, este es el acceso, aquí se pueden dimensionar ahí en la parte inferior aquí está el estacionamiento, el acceso a la zona, patrimonio cultural de Morelos y de la nación Chalcatzin, el tesoro de los Chalcaros, pequeño Chalquito, bueno, pequeño Chalco, ¿no? no sé cómo se llamaba este nombre que quedó después, esta es la la entrada, como es un neguido ahí hay este los animales de pastoreo, ¿no? pero se ha condicionado, ¿no? acá sí se puede ver el enredado, ha trabajado de forma constante, ¿no? los ejidatarios para propiciar este que el recorrido pues sea muy grato, ¿no? vaya que que lo es miren nada más que belleza ahí está la pirámide la 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 y nada más que belleza ¿no? las pirámides circular la forma y cómo se fusiona ¿no? con con este cerro impactante impresionante una de las zonas más bonitas que hay en México ¿no? Chalcatingo del Náhuatl el pequeño o preciado lugar de los Chalcas bueno acá esta es una datación este antigua un lugar pequeño altura 1420 metros sobre el nivel del mar ahí están los peñas delador 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 mirador mirador de la fertilidad que es donde nos comentaban que estaba este señor y hay estos este grabados estos delineados también muy antiguos por acción de la naturaleza y los elementos pero también si nos recordamos ahí hay pinturas morales muy antiguas delador del agua esto es una fecha estimada una representación antigua aneja de Tlaloc con estas nubes y como caen las aguas aquí está otra vez este personaje con mayor detalle y hay que apreciar como gracias a a que se deslabó se cayó una parte Eurelia Guzmán pudo intervenir en el sitio y una labor constante después Piña Chan y a otros investigadores contemporáneos y aquí apreciar esos tocados la vista que de ahí hay es esta entonces aquí es interesante si hay algún fenómeno vemos este ángulo no sabe si sea algún solsticio alguna fecha que salga el sol y a partir de aquí iniciar la cosecha siembra en fin este tipo de observación es la que hace falta también realizar ahí están ya condicionados los escalones para subir y de ahí de donde está este rey así denominado hacia arriba hacia las alturas impresionante estas son las vistas de estos sitios que inclusive tienen estas probablemente aquí había alguna estatua algo así acá en la parte superior vean ahí está la pirámide redondeada aquí más grabados inclusive hasta se puede apreciar el color aquí está una planta también fertilidad y aquí estos glifos el entorno con esos peñascos impresionante ahí está el mural del rey en proporción con las personas y estos elementos que también son constantes que belleza de sitio cuevas tiene cuevas y este es un árbol de amate miren que hermosas raíces impresionante no ahí arraigado bien aquí son algunas fotos del entorno para concluir esta es la parte media y aquí estas raíces continúa hacia el otro amate al amate Gracias.